¿Qué es el Dr. Barone? ¿Qué es lo que está legal en el polo y qué es lo que hoy en día han presentado? Bueno, junto con los doctores Porcel y la doctora Andrea Oñigo hemos patrocinado una acción de amparo contra la Municipalidad de Avellaneda a los fines de que después de turno declare la anualidad en los convenios suscriptos por el municipio de Avellaneda y el Ministerio de Salud y la provincia de Buenos Aires y de sus consecuentes ordenanzas que nos aprueban. Y además hemos solicitado al juez que disponga una medida cautelar del INNOVAR para que suspenda preventivamente la incursión de esos convenios y de esas ordenanzas. Por último también le hemos pedido al juez que investigue la posible incursión en uno de los delitos, algunos de los delitos certificados en el Código Penal, específicamente artículos 273, inciso 7 y 8, 248 y 260. Esto, estamos hablando, ¿incluye a los funcionarios y a los concejales o es nada más a los funcionarios del Ejecutivo este pedido? Bueno, incluye a los que, a ver, el juez después va a determinar quiénes son la responsabilidad de cada uno. La responsabilidad de cada parte. Eso es el criterio del juez. Nosotros lo que solicitamos es que se admite los medios necesarios para iniciar una investigación y que se determine eventualmente la incursión en alguno de esos delitos que he mencionado anteriormente. Bueno, muy amable, muchas gracias. Beto Silva, desde el punto de vista político, esto es una continuidad de lo que se venía planteando como defensa del Hospital Municipal de Huilde, ¿no? Sí, nosotros tomamos la iniciativa desde el mes de julio, que nos enteramos de esta posibilidad que hoy ya está completada desde el punto de vista político. Ahora estamos en esta otra instancia, que es la instancia jurídica, donde a través de la representación que tenemos de los abogados Roberto Corcel, Carlos Barone y Andrea Nieco, estamos solicitando que la justicia ponga las cosas en su lugar. Poner las cosas en su lugar significa que el hospital, doctor Eduardo Huilde, continúe siendo municipal. Esa es la lucha, ese es el acompañamiento que nosotros venimos haciendo a los trabajadores y a los vecinos que también se interiorizaron y se interesaron en el tema y son los principales firmantes de este amparo. Bueno, gracias Beto. Hoy estamos con el doctor. Contanos cuál es la expectativa que tienen ustedes como profesionales y que de alguna medida son, junto con los vecinos, los que se verían más afectados con esta medida. Exacto. Muy bien. Bueno, esta es una instancia que para nosotros es el comienzo, el tramo final de una tarea muy árdua, que la empezamos en muchos meses con las fuerzas políticas que nos acompañaron, acaban de posible, y demás. Llegamos a esta instancia porque fuimos permanentemente delineados y solteados nuestros derechos como trabajadores y nunca fuimos escuchados por las fuerzas políticas. Bueno, luego de haber presentado un expediente del Ministerio de Trabajo que no tuvo ninguna resolución y de habernos expresado en diferentes oportunidades en el Consejo Liberante, con los concejales, en la Comisión de Salud, y haberle expresado al Secretario de Salud, inclusive notas a Mariotto, a Mariano Agarrazi, que él mismo se comprometió en responder. No, ya estamos esperando Mariotto. Llegamos a esta instancia y bueno, creo que esto va a marcar las cosas como son. Como hacía la decisión, va a poner las cosas en su lugar y va a ajustar todo este disparate, todo este capricho, todo este apuro a lo que dice la ley. Entonces yo estimo que la ley va a decir que no actuaron bien. Y vos mencionabas, justamente fui el que le pregunté al vicegobernador Mariotto qué iba a hacer con el escrito que le habían presentado al gobernador y él no solo había dicho que iba a responder, sino que los iba a invitar y que iba a tener una reunión con ustedes sin ningún compromiso, pero por lo menos que los iba a escuchar, algo que todavía no ha pasado ni siquiera se han comunicado. No tienen ninguna decisión política de dónde se trata. Es un capricho, vayas a ver quién quiere ser el transmitidor por el ámbito político y se está manejando de esa forma. Es una forma propietaria, autoritaria, ignorando a la gente y a los derechos que tienen que dar. No como médico ni como profesional del hospital, sino como ciudadano. ¿Qué impresión te causó la posición de la oposición de los concejales en el consejo, algunos de los cuales habían dicho que iban a apoyar el reclamo del hospital y después no solo votaron a favor, sino que, por lo que pudimos ver en las filmaciones, hasta amenazaron, insultaron a médicos y a enfermeras del hospital, enojados porque cantaron Viva Alfonsín y ellos lo tomaron como un insulto eso. ¿Vos cómo lo...? ¿Qué impresión tenés como ciudadano de eso? La verdad es que si ellos toman como un insulto, le hayan un cántico mencionando Alfonsín, ellos tendrían que cambiarse de partido, ¿no? Lo que yo creo, por ejemplo, es un caso particular de la concejal Graiño, que está funcionando ahí, que es la que vino a apoyarnos al convencionalmente, como hicimos en el caso de los hospitales, jugó ahí, está firmada. Y después, bueno, no sé qué le pasó, que se olvidó, que nos ha llegado el apoyo y salieron diciendo, junto con el concejal Galitovi, que habían votado lo que decidió el partido. A ver, lo que decidió el partido, escuchando a quién, respondiendo a qué interés es. O sea, es la pregunta que esperemos en algún momento podamos saber y si no, bueno, que la justicia dé la última palabra y veremos cómo va a seguir. Realmente se va a encargar la justicia y, bueno, va a haber novedades bastantes que vos a traer la cara de la ciudad. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias.